Uno de los símbolos más grandes de la fe católica y de París está en llamas. Mientras los bomberos luchan para contener las llamas que envuelven a la Catedral de Notre-Dame, las reacciones de preocupación en Francia y el mundo no tardaron en llegar. El primero fue el presidente francés, Emmanuel Macron. Notre-Dame es presa de las llamas, una nación conmocionada, un pensamiento para todos los católicos y para todos los franceses. Como todos nuestros compatriotas, estoy triste esta noche al ver quemarse esta parte de nosotros. El incendio se produjo un día después de que comenzaran las celebraciones de Semana Santa. La Organización de Obispos de Francia informó que uno de los principales sitios de la fe católica estaba quemándose. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que la Catedral incendiada es un símbolo de la cultura europea. Donald Trump también se pronunció al respecto. Hemos estado en comunicación con Francia. Están teniendo un incendio terrible, terrible. Probablemente algunos de ustedes ya vieron o ya escucharon, o quizá no han visto, pero han estado allí. Pero les diré que el incendio en la Catedral de Notre-Dame es algo que pocos han visto. Cuando la aguja de la Catedral cayó, los bomberos trataron de rescatar lo que más pudieron del invaluable trabajo artístico y arquitectónico que hay en su interior. La directora general de la UNESCO dijo que ayudarán a Francia para proteger y restaurar este lugar, que es patrimonio de la humanidad, después de este dramático incendio. ¡Gracias!